Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve bailando es la favorita Si la ve como suelta la cinturita Si la ve aquí no andamos en sentimientos Mami lo que quieres es fuego Botégame ese pantalon caliente Tú quieres esto no te haga la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Zumba. Aine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más que un browser. Sigue con ese paso, te ganas caso, muévelo, dígala. Dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo sueltar la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami independiente. De duerme conmigo, te lleva a la hora. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dime más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Hey, ajá. Tú pediste más, no te más, dímelo. Ajá. Tú eres atrevida. Hey. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Qué tire, qué tire, cué tire, qué tire, qué tire, cué tire, qué tire, qué tire, qué tire, qué tire pa'lante, qué tiene pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo sueltar la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más. Si ganas yo me voy contigo. Tú me gusta, tú me gusta mas, ya, ya, ya. Si gana yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si tiene, tú te vas conmigo Ulvi Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante ¡Oh, yo! ¡Bien, como! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! Aplausos Y luego, que tiene para delante, que tiene para delante con su movimiento. Si la ve, bailando en la favorita, si la ve, como fue para la cinturita, si la ve.